Hola que tal mis chicos, chicas Brax, sean bienvenidos a este nuevo video de esta semana Como ya lo vieron en el titulo pues tenemos el review de la Monster High Head 3 Draculaura Y como podemos ver pues es la chica de Indonesia Es la Draculaura de Indonesia, si su cara es un poco más delgada Sus fracciones, su cuerpo es un poquito, yo lo veo un poco más delgada a la versión china Que como todos ya sabíamos, ya sé que para algunas personas pues ya es viejo este review Y para algunas otras pues aún no la han comprado y si aún no se deciden por comprarla Les recomiendo que la compren, este fue un regalo de mi cumpleaños Entonces pues quiero que la vean, quiero que la vean a detalle Porque ahí está su cara, es un poquito más delgada la versión china Y pues me gustó, me gusta su outfit, me gusta su ropa Ya la quería desde hace mucho y pues vamos a proceder a abrirla, que les parece Quiero antes que nada de comenzar y seguir con este video Quiero agradecer a las personas que se han suscrito a mi canal Ya somos más de mil personas Entonces también a las personas que me felicitaron en mi cumpleaños pasado Pues muchísimas gracias a los mensajes, a las publicaciones Gracias, espero y sigan viendo mi contenido Trataré de ser un poquito más breve con este video Así que nos daremos prisa a abrir a nuestra Drácula ahora ¡Suscríbete al canal! De primera vista quiero comentarles que me gusta mucho su caja Es un poco práctica para abrir Y aquí la tenemos Aquí la tenemos Está todavía pegada al cartón Pero quiero que se den cuenta Que vean bien los detalles Viene muy bien asegurada Viene muy bien empatada Y pues nada, vamos a proceder a abrirla Bueno, como ya saben Pues los accesorios a veces no los ocupo Los dejo a la demás ropa Entonces solo sacaremos a la muñeca Entonces solo sacamos una granura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por un momento pensé Que ya le había dado una mochada en el cabello Pero no Perdón, es que se le cayó su celular Está muy pequeño Aquí vemos su celular ¿Qué es lo que traen? Y pues nada Ya moría de ganas de tener a esta muñeca De la G3 Me gusta mucho el outfit Y pues me gusta mucho que sea una muñeca de cuerpo diverso, claro Porque es una muñeca curvy Les comento que creo que sí es un poquito más Pues un poquito más ¿Qué diré? Un poquito más delgada a comparación de la De la Drácula ahora Este, de la versión china Creo que sí es un poquito más delgada No es tan curvy Pero me gusta, me gusta su outfit Me gusta mucho su rostro No trae detalles en el maquillaje No trae detalles en el rostro Creo que está muy bonita Trae ese pequeño anillo Y pues Esa es la muñeca De ropa Yo creo que está muy bien de ropa Aquí tiene sus aretes Me gustaron mucho los aretes Pues es una muñeca bonita Las medias Los zapatos Están muy bonitos Los detalles como siempre En estas nuevas líneas de muñeca Están increíbles Y pues ¿Qué les puedo mostrar? Les voy a mostrar un poco más A Bitarex Stories Trae esta capita Tenía esta capita Trae esta mochilita Que es funcional Vemos ahí Que tiene una abertura Porque es funcional Ahí Está muy bonita Y pues Claro Como todas las Monster High Desde la generación Una Pues trae su mascota No tengo ninguna mascota De ninguna de mis Monster High Y esta es la primera mascota Que tengo De la G3 Y está muy bonita Me gusta mucho Tiene sus gafas Ahí lo logramos de Unas gafas Muy bonitas Claro Creo que en esta línea Aquí está Se me ha olvidado el nombre Para las personas Que tengan el nombre De este Pues Que me lo pasen Por comentarios Trae su vaso Portable de agua Aquí Estoy tomando Y trae este Que Es protector solar Claro Creo que ahí lo enfoca No lo enfoca Ahí Está muy bonito O sea Definitivamente Los detalles Y los accesorios Me encantan Y Pues Yo que sepa Traía base No sé si la traiga Por aquí Entonces Pues ya veremos Ya veremos Si trae o no trae Pero que yo sepa Pues si trae Pero no No sé si Me robaron O no Pero pues No No trae base Entonces Este Pues yo pensaba Que si traía Bases No traía una base Creo que Es lo único Que le hace falta A esta muñeca En mi opinión Una base Que la sostenga No sé si No las trae Es por si O A mi no me tocó Base Pero Pues no trae No trae No trae No trae base Lo único El único Pero que le pondría A esta muñeca Es la base Pero de ahí en fuera Pues está muy bonita Es todo Y pues nada Amigos No quiero hacerles Más aburrido Y muy largo Este video No olviden Suscribirse Seguirme En todas mis redes En Instagram Tik Tok Facebook Ya saben Los enlaces Están aquí Dentro de mi canal De Youtube Y pues Si no Se los dejaré En esta parte Del video Para que vayan Y se suscriban A mis canales Y me vayan Y me sigan En Facebook Ya saben Queremos llegar Tenemos una nueva meta De llegar a las dos mil A los dos mil Suscriptores Y esperemos Y si se llegue Para la meta De los dos mil Suscriptores No he querido abrir A mi Paris Hilton De Rayvon High Pero si llegamos A los dos mil Suscriptores Pues abriremos A nuestra chica De Rayvon High De Paris Hilton Y pues No se pierdan De mi canal Va a venir El review Viene el review De De Soy Electra Y viene después El review De Lola De Shadow High De Shadow High Ay Se me olvidó El nombre Custom Ball Perdón Pero pues No se lo pierdan Y los veo aquí Les dejo este video Espero les guste Y déjenme un comentario Si no les gustó Si les gusta Si lo van a comprar Si no lo van a comprar Y esta es Nuestra chica Dráculaura De la G3 Eso es todo Por hoy Chicos Chicas Brax Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego